La directora del Centro Escolar General Benegildo Galiana, Celia Armenta García, dio a conocer las fechas de las próximas clausuras de las distintas licenciaturas que ofrece la misma y del trabajo que están realizando los próximos alumnos a egresar. Habló sobre las inscripciones donde afortunadamente el prestigio de la escuela ha tenido mucho que ver, ya que la demanda ha sido buena para las licenciaturas y la normal superior. Sobre la preparación de los docentes indicó que periódicamente estos son evaluados para que en base a sus resultados sean recontratados y de más certeza la calidad de la educación que demandan los pares de familia. Reconoció que los costos en comparación de otras instituciones privadas, el CEGA las ofrece en menor proporción tomando en cuenta de los gastos que se generan cuando se va a estudiar a otras ciudades. Pues afortunadamente la normal escolarizada, ya clausuramos, regresaron tres alumnos, en la licenciatura en educación secundaria con especialidad en biología. Ahorita estamos preparándonos para los exámenes profesionales de los alumnos de la modalidad mixta. Recuerden los que vienen en vacaciones y que también en vacaciones, perdón, en sábados y que en vacaciones de verano vienen diariamente por la mañana. Como es ahorita que podrás observar que está ese grupo de alumnos. Entonces estamos preparándonos para los exámenes profesionales que los tenemos diseñados para que se lleven a cabo del día 30 de junio al 2 de julio. Ya de ahí seguramente el día 6, 7 estarán ellos firmando actas de exámenes profesionales. Recuerden que la normal tienen que salir titulados y para que el día 10 culminemos con la clausura. Y de ahí los alumnos de cuatrimestrales que terminan en agosto sus exámenes, sus evaluaciones, que también son las evaluaciones extraordinarias, pero la clausura la realizamos en septiembre, de tal manera que tres clausuras se han efectuado durante estos tres últimos años. Pero afortunadamente podemos decir que la oportunidad que se nos brinda, por ejemplo, con la normal en plan semestral, con la universidad, con plan cuatrimestral, ahí también vamos valorando el trabajo de cada docente. Y mismo que en su desempeño también es recontratado para el próximo semestre o para el próximo cuatrimestre. Ese es uno de los parámetros importantes. Pero afortunadamente pues todos dentro de lo posible entran en ese propósito de tratar de desempeñarse lo mejor posible. Creo que los docentes están muy conscientes de que están trabajando con adultos. Y en esa situación y aparte por el espíritu mismo de ellos, su actitud de responsabilidad, creo que sí están imprimiendo lo mejor de ellos para que nuestros alumnos salgan bien preparados. Ya están abiertas las instituciones y afortunadamente podemos decir que estamos teniendo una buena aceptación. Ya tenemos alumnos inscritos hasta este día en todas las licenciaturas que estamos ofreciendo. Sobre el inicio de las clases, las especialidades de Derecho, Contraduría Pública, Ingeniería y Sistemas Computacionales iniciarán el día 4 de septiembre para el día 19 de agosto. Iniciarán la licenciatura en Educación Secundaria con especialidad en Biología. En relación a las licenciaturas universitarias en cuatro años y medio para Derecho en modalidad semiescolarizada, el inicio de clases es el día 7 de septiembre. La normal superior en seis años de modalidad mixta, solo para maestros en servicio. En Educación Secundaria con especialidades en Español, Biología e Historia iniciarán el día 7 de septiembre. Todo ello con una visión de consolidarse como una institución educativa de nivel superior, promoviendo la excelencia académica, un ambiente de profesionalismo, colaboración y responsabilidad social, líder en la región de la Costa Grande del Estado de Guerrero.